No me pides que comprenda tus acciones, solo exiges de mi parte que en ti crea No soy digno de que vengas a mi casa, solo dilo y que en todo así sea Si las piedras se estremecen con tu nombre, si demonios salen y huyen temblorosos Solo basta que pronuncies y se hace, tu señor mi Dios el todopoderoso Una palabra nada más, una palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará Una palabra nada más, una palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará Una palabra nada más, una palabra bastará y aquí en mi casa todo cambiará Y aquí en mi casa todo cambiará, cambiará, cambiará Creí buscarlo y resultó al revés, de donde viene que no yo sino él En la lógica de su amor, que en esa cruz hay clavado Es claro que Cristo busca mi paz, Cristo busca mi bien Cristo me quiere feliz y que lindo es haberse buscado por él Me busca tanto y no se cansa de andar Él es paciente en mi regresar Él me rescata del opresor Él en su brazo, él en su brazo me lleva yo canto Que Cristo busca mi paz, Cristo busca mi bien Cristo me quiere feliz y que lindo es haberse buscado por él No hay otro Dios como mi Señor Él me ama tanto como mi Dios Nadie, nadie como él Cristo No hay otro Dios como mi Señor Él me ama tanto como mi Dios Nadie, nadie como él Cristo Amén Cristo Amén